La situación que se está viviendo en el vecino país de Haití es sumamente de tensión y desesperación ante las protestas, así como manifestaciones que se dan a diario en esta región pidiendo la renuncia del presidente Jonel Moïse y que sea esclarecido el caso Petrocaribe donde supuestamente se han reversado más de 4 mil millones de dólares. No hay gasolina, no hay gasolina, no hay gasolina, no hay luz, nosotros también vivimos en el pueblo malo, malo. Mientras que las protestas se han intensificado tanto en Puerto Príncipe, Donaib Lembet, cabo haitiano, donde decenas de vehículos resultaron con sus cristales destruidos debido a las bandas que allí se manifestaban y destruían todo a su paso. La cosa está muy caliente allá, está quemando gomas, los tiguerés pero la policía está se echando, pero cuando lo vio la policía, todo esto sale huyendo. La cosa está muy terrible, hay una huelga en todo el territorio haitiano y se está tirando muchos tiros, la gente está quemando muchas gomas. Claro, usted sabe que nosotros, usted sabe que estamos atomizados, que somos dominicanos, que somos un país ajeno. Mientras que se mantiene el refuerzo militar por parte, tanto del Sesbrón como del ejército, con tropas que han llegado hacia esta zona para aún más reforzar la vigilancia por instrucciones del Ministerio de Defensa. Sí, muy bien, por instrucciones precisas del señor Ministro, Teniente General Rubén Darío Pallón Sen, ha instruido que toda la zona fronteriza sea prácticamente reforzada por la situación que está sucediendo en Haití, y hasta ahora es lo que hemos estado ejecutando. El tránsito vehicular ha sido reducido aquí en la zona de la frontera debido a la situación reinante. en el vecino país de Haití, en la frontera dominico-haitiana, César Montesinos, Noticias S.I.N.